bueno pues el día de hoy vamos a hacer una avena que es muy buena para comer para nosotros ayuda mucho al colesterol entonces lo que vamos a hacer que vamos a poner la leche a hervir con una raja de canela bueno y aquí ya está la leche a punto de hervir inmediatamente le van a bajar a fuego bajo no a fuego medio a fuego bajo porque esto se nos puede quemar y aparte se nos puede salir la leche por los lados mientras tanto ya cuando le bajaron y ya bajo la espuma aquí tenemos la media taza de avena y la vamos a cubrir con agua y lo vamos a revolver muy bien este yo estoy segura que hay personas que le ponen la avena directamente a la a la leche pero a mí me enseñaron a hacerlo así no sé por qué motivo pero así es como como me enseñaron y pues la avena siempre me ha quedado muy bien bueno pues ya que hidratamos la avena se la vamos a agregar a la a la leche nada más que por algún motivo mi cámara no grabó esa parte nada más se lo vacían ahí le dan lo lo menean o le dan vuelta y lo van a le van a poner azúcar al gusto esto parece que es canela pero no es canela es azúcar morena así que lo lo revuelen bien y lo vamos a dejar a fuego bajo por unos 10 minutos a que se cocine la avena y le vamos a pagar y ya quedó lista la avena a mis hijos les gusta mucho la receta a la avena a mi esposo también le gusta bastante es muy rica y es muy saludable como les decía en el principio si lo quieren usar también para tienen colesterol alto les sugiero que se vuelvan su atole de avena por la mañana y por la noche y van a ver que les va a ayudar así que espero que les haya gustado la receta que hicimos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima